Y aunque para todos el curso ha sido un éxito, si hoy había alguien satisfecho, eran ellos. Y es que rodeados de sus familias se convertían en el centro de atención de todas las miradas. Han estado trabajando duro durante todo el verano en el centro de formación de la Federación de Hostelería. Y ahora les espera el mundo laboral. Nadie duda de su preparación. Seguiremos desde la Federación de Empresarios, que las puertas abertas para las propuestas que se podían producir desde las panas, los efectos de seguir haciendo este mundo mejor, más participativo, que sobre todo por la importancia que ten a integración no mundo profesional do traballo de todas estas personas que de otra manera se han participado, que son especialmente vocacionais. El acto contuvo en la presencia del director general de formación, para quien actuaciones como esta son las que exigen la puesta en marcha de servicios públicos de empleo de calidad, bajo una máxima, la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Al final, los servicios públicos de empleo, los servicios que se prestan desde los servicios públicos de empleo y la formación, es un elemento fundamental en esos servicios. Teñen que servirnos para poner la mejor situación posible frente al mundo laboral, a aquellas personas que teñen justamente más dificultades. Y tenemos que entender que el servicio de empleo debe de ser fundamentalmente público por esa misma razón.